Bienvenido a esta serie de cursos de Data Center Designer en Cloud de Arsys. Estás en el curso de Servidores y Cloud Kiosk, los dos servicios, fundamentalmente IaaS, de la oferta de Data Center Designer. Hemos visto cómo crear servidores Linux y acceder a ellos utilizando SSH, y también hemos visto cómo crear servidores Windows, pero nos queda ver cómo acceder a ellos desde nuestra máquina local. Este acceso se realiza a través del protocolo de escritorio remoto, Remote Desktop Protocol, que llevan incorporados todos los servidores Windows. Vamos pues a ver cómo podemos utilizar RDP para acceder a nuestro servidor. Lo único que necesitamos para conectarnos vía RDP es saber cuál es la IP pública, la IP a través de la cual podemos acceder a este servidor de Windows. Dado que lo tenemos conectado a una conexión Internet, en su pestaña Network nos aparecerá su IP pública. Ahí la tenemos, la 85.215.261. Esta es la IP pública mediante la cual puedo acceder a este servidor. Una vez sea esta IP, lo único que tengo que hacer es ejecutar el cliente de RDP. El cliente de RDP forma parte de Windows y cualquier sistema operativo Windows lo tiene instalado. Así pues simplemente ejecutamos el cliente de RDP, Remote Desktop Connection, le introducimos cuál es la IP del servidor a la que nos queremos conectar y le damos a Connect. Automáticamente lo que nos pregunta es cuáles las credenciales que vamos a utilizar. Así que le voy a indicar que quiero utilizar una cuenta distinta, porque por supuesto mi cuenta de Microsoft no tiene acceso a este servidor y simplemente le vamos a indicar que queremos utilizar la cuenta de administrador local a este servidor. Para ello tenemos que colocar otra vez la IP o el nombre del servidor, barra Administrator y la contraseña que hemos creado antes. En este caso la contraseña que introdujimos cuando creamos el servidor. Luego simplemente en este caso lo que nos está indicando es que no puede verificar el certificado. Esto es simplemente una protección para evitar men in the middle, pero en este caso vamos a indicarle que vamos a confiar en este certificado. Para que este warning no aparezca lo que necesitaríamos es que el certificado de RDP que nos emitiera el servidor estuviese firmado por una autoridad de confianza. Simplemente pulsamos el botón de Yes y automáticamente nos conectamos al servidor. Y ahora mismo ya estoy conectado al servidor y puedo trabajar en él exactamente igual como si estuviera en local. Esta es la conexión nativa de Windows utilizando RDP. Una cosa importante cuando utilizo RDP es que cuando quiera salir no debería darle a Shutdown. Si ahora pulso Shutdown lo que realmente haré será parar el servidor. Del mismo modo que si ejecuto Restart lo que haré será reiniciar el servidor. Observa que cuando estamos conectados a una máquina utilizando RDP como es el caso cuando le damos al botón de Power nos aparece una opción nueva que es Disconnect que esto es lo que hace es cerrar mi conexión RDP y volver a mi máquina local.